... ... Amigos y amigas de Promecha Bolivia, en la oportunidad, reportando desde el aniversario, el primero de los principales de Aroma, y saludamos de manera muy especial al presidente de la Morena de Integración Central Aroma, el compadre César Quispe, que hoy felicita personalmente a tu esposa, Bloque, ¿cómo estás? César, un gusto saludarte, estamos en la Promecha Bolivia. Bueno, primeramente muchas gracias, Edwin, por esta entrevista, bueno, por tu programa, se puede llegar a mucha audiencia que usted tiene en su programa, felicitarte en primer lugar a usted, por difundir nuestro folclor, de hacer que la población en sí folclorista se entere de las actividades de diferentes fraternidades que hacen. Bueno, en esta ocasión estamos cumpliendo y acompañando como presidente de la fraternidad a nuestro bloque, que es principal de Aroma, por su un año de haber cumplido, en el cual felicitamos infinitamente esta felicitación, esta felicitación va a nombre de la la ministra de Octavio y la Junta de Fundadores. Por tal motivo, nos sentimos nosotros orgullosos de que un bloque haya cumplido un año más de vida. Realmente, queda la palabra muy chica para agradecer a todos los bloques, porque realmente han hecho con el eje principal de la fraternidad, es el pulmón de la fraternidad, para que esta institución, año tras año vaya ganando su prestigio propio. Hemos nacido hace 10 años como institución, hemos cumplido 10 años, pero, es lo que quiero recalcar lo siguiente, no hemos podido hacer nuestro aniversario, nuestros 10 años de una década de vida institucional, por las razones que se hacen, conocemos toda la sociedad, en este caso, por la pandemia, por todas esas cosas, no hemos podido hacerlo, pero nos sentimos orgullosos, en ser como institución, de haber hecho un logro importante, año tras año, a Roma nació grande, con sus propias luces, y hoy por él brilla de la misma forma, y eso es lo más importante, pero, ¿cuál es tu impresión del bloque, los principales? ¿Con qué lo sacas del bloque, los principales? Bueno, yo creo que, para mí personalmente, los bloques, los principales, yo tengo que agradecer mucho, a mi compadre, quien es también parte del directorio, Edward Chura, a Mario Rique, a otros que son, a los fundadores de este bloque, los que se han inspirado, en fundar este bloque, realmente, hoy por hoy, hemos visto, que es un bloque unido, tiene un buen número, de componente, y eso es muy saludable, para el bloque, para la fraternidad, entonces, estamos contentos, por ese lado, yo, sinceramente, me siento orgulloso, ¿por qué? porque este bloque, tiene un año de vida, pero, ha crecido muy rápido, prácticamente, estamos hablando, de todos los barromellos, del eje central, se están uniendo, mucho más, y eso es muy importante, Edwin. En su condición, el presidente, de la Brenada, Integración Central a Roma, ¿cuál es el compromiso, que tiene el directorio, hacia este bloque, y los demás bloques, también, de su fraternidad, César, ¿cuál es el compromiso, que tiene como directorio? Bueno, como director, siempre hemos dicho, nosotros, nos vamos a manejar, en el marco, del estatuto orgánico, que emana, a nuestra fraternidad, nosotros, no podemos pasar, por encima, de nuestros estatutos, tenemos que, manejarnos, a la cabalidad, de lo que, de lo que pesa, nuestra carta, entonces, por lo tanto, siempre vamos a estar, como, como a la cabeza, de la institución, siempre voy a estar, velando, por el interés, de la fraternidad, para mí, los bloques, que tenemos, son muy importantes, todos, yo no puedo, decir, que es el bloque, más grande, bueno, todos son muy importantes, porque es el bastión, de esta fraternidad, por lo tanto, yo tengo que, seguir en esa línea, guiándoles, y haciéndose, la hermandad, entre bloques, la fraternidad, se caracteriza, por esa, tradición, como siempre, el, el logan, que tenemos, la más popular, la familia, romeña, la institución, se caracteriza, de este sentido, por lo tanto, va a seguir haciendo, así sea, que termine, nuestra gestión, va a seguir, con la misma intensidad, ¿por qué? porque, sabemos, tenemos ese, ese, esa semilla, plantada, en el cual, también, como fundadores, tanto los, fundadores, de diferentes bloques, se han, trazado, en esa línea, por lo tanto, no, no, no creo, que se desmarque, nadie, sino, más al contrario, va a unificar, y va a crecer, aroma, mire, Edwin, en menos, en 10 años, ha salido, tres veces, campeón, y tres veces, subcamión, o sea, ese es un, un logro importante, no logro de nosotros, sino de toda la fraternidad, quienes son los componentes, yo, por ese motivo, valoro mucho el trabajo, de los jefes de bloques, fundadores, también, la junta de, fundadores, es, esencial, el trabajo que ponen, día a día, porque, no es fácil, no es fácil, realmente, son 10 años, pero, no estamos cansados, hay gente joven, que está por detrás de nosotros, y nosotros, vamos a seguir impulsando a ellos, y la fraternidad, va a dar mucho que hablar, de aquí para adelante, porque, como te digo, Edwin, nos estamos manejando, a lo que reza nuestro estatuto orgánico, y eso es muy importante, porque, de lo contrario, no sería institución, seríamos una fraternidad, a lo que conocemos, en muchos, que hay, no, pero no es así. Finalmente, César, gracias a Dios, de a poquito, estamos superando, estamos superando, la crisis sanitaria, es importante, dar mensajes de aliento, a los diferentes bloques, mirando las cámaras, en el programa de Chupolivia, a tu mensaje final, César, a tu fraternidad principalmente, y, por ende, también, a la familia folclorista. No, gracias, Edwin, por hacerme ese recuerdo, ¿sabes, querido Edwin? La verdad, por esta situación de la pandemia, en la cual conocemos todos ya, hemos pasado situaciones muy complicadas, en sí, la fraternidad ha perdido también muchos integrantes, por el cual, yo, de verdad, yo deseo a todos sus familiares, que han perdido a sus seres queridos, de la fraternidad, nos sentimos, también, profundamente afectados por ellos, porque ellos también han sido parte de esta institución, han sido, desde la fundación, han sido, fraternos, y los cuales se nos ha ido, pero hasta se los sentimos, a veces, estas situaciones, nadie pensaba que iba a pasar, pero, hoy por hoy ha pasado, pero, lo que más puedo recomendar, de aquí para adelante, para toda la fraternidad, y para todos los folcloristas, decirles, hermanos, queridos, no bajemos la, la guardia, porque hay que seguir, tomando mucho en cuenta, de que hay que seguir, utilizando los, los mecanismos, que nos permitan, para seguir luchando, contra esta, pandemia, porque este, es un enemigo, invisible, de un, de repente, se te puede presentar, o se te puede atacar, digamos, entonces, en ese sentido, hay que estar preparado, no bajar la guardia, queridos hermanos, seguir utilizando, alcohol, en gel, barbijo, y todas las bioseguridades, que realmente, el gobierno nacional, central, también ha hecho, de esa misma, para, para el bien común, de la sociedad, también.